Los mexicas construyeron el mexican, una ciudad preindicada, cimentándola con piloces de madera sobre el lago Texcoco, en los marines de centro y sur del lago Ixtapalapa, Tenayuca, Chico, Chalco y Xochimilca. La educación era obligatoria y existían tres escuelas, una para los nobles y otra para los demás jóvenes. Los mexicas se siguieron en 1500 años. Habitados en un lugar llamados clan, los mexicas fueron ordenados por su dios guía, los mexicanos que abandonaron sus tierras y comenzaron a preliminar y empezaron a buscar la señal que les había prometido. Una guía devorando a una serpiente mientras cruzaba sobre un hogar. Ahora les mostraremos unos datos interesantes. La ley Azteca era la policía que los pobres consiguieron un segundo piso. Los aztecas descendían originalmente de tribus cazadoras y ganaderas de Asia. Los aztecas creían .